La tarde es pejuino, por favor. ¿De menos de un ciento? ¿Cuántas? De medio, por favor. Dos. Muchas gracias. ¿Quieres traer a la pescita y a también traer a la pescita? Gracias. ¿Alguienes? Sí, por favor. Ahí está volvemos a ver si vamos a ir. Ah, te entrego, no me dirá. Gracias, bien, no me dirá. ¿Lo entrego? No. Ah, te iba a mandar WhatsApp. Ajá. Sí, esos son dos. Gracias. 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 ¡Vamos!